Bueno, vamos a ver. Vamos a añadir un par de gotas de gasolina aquí dentro, a donde está la mariposa del carburador. Fijaros, ¿eh? Voy a hacerlo fuera primero. Ahí sale un chorrito. Es un poquito nada más lo que necesitamos. Ahí, suficiente. Contacto arriba. No le ponemos el aire. Y le voy a tirar, ¿eh? Vale, pues fijáis, arranca y se para. Si queréis comprobar que un motor arranca o no arranca, chorrito aquí. Fijaros, ahí, chorrito de gasolina. Contacto. Y no se mantiene. No se mantiene porque hay un problema de caluración. Estoy haciéndolo con el tubo de escape quitado. ¿Y esto para qué sirve? Pues para saber si el motor me va a arrancar o no me va a arrancar. Como sé que arranca, no hay problema eléctrico, no hay problema de compresión. Me tengo que ir a ver el tema de la caluración.